La Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú se creó el 17 de agosto de 2001. Es la responsable de combatir junto al Ministerio Público los delitos contra la Administración Pública, cometidos por funcionarios o servidores públicos, en agravio del Estado peruano. Combatimos, investigamos, denunciamos los delitos de corrupción de funcionarios vinculados al crimen organizado. Realizamos aplicación de reactivos. Ponemos a buen recaudo los documentos privados, libros, comprobantes, documentos contables, administrativos, entre otros, que sirvan a una determinada investigación. Dirigimos a nivel nacional las acciones del Sistema Policial Anticorrupción, así como las operaciones especiales de inteligencia contra inteligencia policial. No paramos en la lucha, combate frontal y latente contra la corrupción. Corrupción Cero es nuestro lema. Buenos días, le saluda el General Zenón Santos Loaiza Díaz. En esta fecha especial en que celebramos el 22 aniversario de creación de la Dirección contra la Corrupción, que tengo el honor de comandar, expreso un afectuoso saludo, así como mi más sincera felicitación y reconocimiento a todos sus integrantes, por su abnegada y sacrificada labor en el cumplimiento de sus funciones, exhortándoles a seguir trabajando contra este grave problema de la corrupción que viene afectando a nuestros semejantes, a nuestras instituciones y a nuestro querido país. ¡Feliz aniversario de Incocor! ¡Feliz vigésimo segundo aniversario! Dirección contra la corrupción Desde el ombligo del mundo, tierra del sol radiante de los incas, rica en cultura y traición. Los integrantes del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, Cusco, les desea un feliz aniversario, Jaime Dirkocor. ¡Jaime! Desde La Blanca, hermosa, aguerrida, Ciudad de Arequipa. El Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, Arequipa, les saluda en este vigésimo segundo aniversario de creación a nuestra querida Dirkocor. Haciendo votos de continuar, enalteciendo nuestra labor, con profesionalismo, les deseamos ¡Feliz aniversario Dirkocor! ¡Feliz aniversario Dirkocor! Cumplimos un año más previniendo, investigando, combatiendo, denunciando todo acto de corrupción. Por eso, desde Moyo Bamba, en estos 22 aniversarios, seguiremos reafirmando nuestro compromiso. ¡Feliz aniversario Dirkocor! ¡Feliz aniversario Dirkocor! ¡Feliz aniversario Dirkocor! El Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, Juan Uco, les saluda. ¡Feliz aniversario Dirkocor PNP! ¡Feliz aniversario Dirkocor! 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 El Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, Trujillo, les desea ¡Feliz aniversario de Incomor! Reciba el cordial saludo del Departamento Desconcentrado de Investigación contra la Corrupción, Juno. ¡Feliz aniversario de Incomor! ¡Unidos contra la corrupción! Policía Nacional del Perú ¡Feliz aniversario de Incomor! ¡Feliz aniversario de Incomor!